Cuando se marea dolores Cuando se quema el damor Cuando se marea dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Cuando se imanea dolores, cuando se imanea labores Cuando se imala su vela, cuando se imanea labores Baila, 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 báilame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta guitarra Que sepa que haya bailado Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Cuando se imanea dolores Cuando se imanea dolores Cuando se imanea dolores Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Así Hasta la próxima Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina